Un promedio de 35 multas por día y más de 1.800 vehículos secuestrados fue el resultado de los operativos de tránsito que realizó el municipio en 2013. La Dirección de Control Vehicular aplicó 12.820 multas y entre las más comunes se destacan circular sin licencia, no contar con tarjeta verde, transitar sin seguro obligatorio y la falta de casco de seguridad. También en 2013, en los operativos de control de alcoholemia concretados, especialmente durante la noche y la madrugada, se detectaron 115 casos positivos que derivaron en secuestro de vehículos o multas. Se retuvieron 144 licencias de conducir. En promedio, se secuestraron por falta graves 5 unidades por día. Del total de vehículos retenidos, 1.129 fueron motos y 699 automóviles entre los principales. La Dirección recordó que es responsabilidad de todos cuidarnos y cuidar al otro, extremando las precauciones al circular por la vía pública y cumpliendo con las normas de tránsito. Llevar siempre el casco cuando se viaja en moto, circular a baja velocidad, usar el cinturón de seguridad, dar paso siempre al peatón, son las principales medidas que se deben tomar para evitar accidentes y sus consecuencias, explicaron las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!